Estamos acá aburridos, pero ¿estás conmigo? No tengo nada que hacer acá, ya me caminé un problema. ¿Ya? Yo estoy, yo estoy grabando. ¡Don Cortes! Aún es tu turno. Hola, yo soy el papá de... ¿Qué tienes que estar aquí esperando? Ya traigo los folletos. Y yo voy con hambre. ¡Oh, tú no dices nada, tú! ¡Cortes! ¡Cortes! ¡Cortes, cortes! ¡Vamos a un corte comercial!